Bueno, en esta instancia vamos a hablar un poquito sobre maíz. Como para hacer una breve introducción, comentar que el maíz es un cultivo que ha mejorado muchísimo su competitividad. Hoy tiene un precio más que atractivo, si bien me parece que es coyunturalmente medio alto. Pero bueno, de cara a la campaña que viene, si miramos la tendencia de precios, vemos que el precio del maíz está relativamente estable. Creo que hoy el productor puede vender maíz, de hecho a junio, julio del año que viene, que es el precio que probablemente reciba, a 175 dólares, 170 dólares. Ese valor, a la hora de hacer números ahora, pensando en la campaña que viene, creo que nos garantiza cierta rentabilidad. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Seguramente es que el área de maíz se habla de que se va a incrementar un 30, un 35%. De hecho en el día a día, conversando con los productores, nosotros acá notamos, digamos, una mayor intención de siembra. Y bueno, seguramente esto se va a traducir en una mayor demanda de semillas. Hay que tener ojo con este tema, para los que estén pensando en hacer maíz. Y probablemente en unos meses los precios de la semilla también aumenten. En cuanto acá, digamos, lo que tenemos para ofrecerle hoy al productor es la pre-campaña, la pre-campaña de maíz, que es básicamente una instancia en la cual el productor compra la semilla de manera anticipada, con algunas ventajas. Creo que de estas ventajas las más importantes son, primero, el precio. Compra precios considerablemente más bajos que más a la hora de sembrar. Y se asegura la disponibilidad, que creo que este año va a ser un dato a tener en cuenta. Condiciones nuestras para la compra de semillas, para cancelar esa semilla. El negocio en canje por cereal disponible. Siempre tratamos de que sea la mejor herramienta. Trasladando a la hora del productor, ya sea algún beneficio en el precio del cereal, o en el flete, o en este caso a lo mejor en el precio del insumo. Para aquellos productores que por ahí necesiten financiación, ACA financia, tiene financiación propia, en pesos, en dólares. Y manejamos también todas las tarjetas, y para lo que es semilla de maíz, la mayoría con días libres. Y bueno, hay algún comentario que también me pareció interesante, y que los productores que el año pasado hicieron algo, me lo vienen preguntando y están esperándolo un poco, es la condición ACABIO, el año pasado lo que denominamos promoción ACABIO. Por ahí, para aquellos que no sepan, ACABIO es una inversión que hizo la empresa en Villa María. Es una planta que produce bioetanol a partir de maíz. Procesa unas mil toneladas de maíz por día. O sea que para nosotros, las cooperativas y los centros de desarrollo cooperativo que estamos cerca de Villa María, es un destino comercial importante. Por ahí hay muchos productores que entregan cereal, entregan maíz en ACA, no saben, pero gran parte de ese maíz termina en Villa María. Y bueno, lo que se nos ocurrió el año pasado, para la venta de semillas de maíz, para incentivar la siembra de maíz, fue trasladarle algún beneficio al productor a través de ACABIO. Lo que se ofreció el año pasado era ofrecerle todo el paquete de insumos, ya sea la semilla, agroquímico y fertilizante, todo lo que necesita para sembrar una hectárea, y se financiaba con maíz. En este caso, te olvidás de la financiación, no quedás debiendo ni pesos, ni dólares, te olvidás de los cheques, te olvidás de la tarjeta, te financiabas en kilos de maíz. Lo interesante de esto es que el productor, la condición este año la estamos terminando de definir, seguramente ya le vamos a estar comunicando cuando lo tengamos bien armadito, pero como para que se vaya haciendo una idea, la idea es que con 12, 15, 17 quintales por hectárea, el productor adquiera todo este paquete, semilla, agroquímico y fertilizante, y lo paga con ese volumen de maíz, pero puesto en Villa María, es decir que va a tener la mitad del flete, sin contraflete. Gracias.